Pero aquí hemos llegado a unos extremos de descaro donde algunos estafadores, aparte de cometer estafa como es el caso de Santos o las opiniones del presidente de los Estados Unidos, que es un patotero, se dicen abiertas y de pronto los que pretenden lucir como independientes, que evidentemente no lo son, se solazan describiéndose a sí mismos y a sus colegas, es decir, a los otros jefes de Estado, como perritos ya no falderos sino alfombreros que se hacen pipí de la emoción cuando ven a un gringo. Eso está pasando en este continente donde, por ejemplo, perdieron en la OEA, no lograron alcanzar el apoyo para aplicarnos la Carta Ike Democrática Interamericana, entonces crean un grupo llamado de Lima y ese grupo, con el apoyo de la dictadura mediática, se convierte en un factor de convencimiento de la opinión pública de que se han obtenido un triunfo cuando son un grupo minoritario dentro de la organización.